Hola, ¿cómo estás? Te saluda a tu servidor Luis Sosa y te doy la bienvenida a este video número 43 de 365 días de éxito. Gracias por estar siguiendo esta serie de videos y felicidades porque eso quiere decir que quieres mejorar tu estilo de vida, lo cual me da mucho gusto y bueno pues como siempre quiero recordar cuál es la principal finalidad de esta serie de videos y es la de hacer conciencia de la velocidad a la que transcurre el tiempo y en consecuencia pues hacer que valga la pena, acercarnos más a nuestras metas. Cuando tú recibes un video como este todos los días es justamente para eso, para decirte que hoy tienes un día más pero que también este día se convertirá en un día menos y nunca más va a volver así que no vaya a ser que en el futuro te pese, ok? Así que aprovéchalo, aprovéchalo. Y bueno por supuesto en cada ocasión quiero aprovechar para compartirte información de alto valor que pueda ayudarte en diferentes áreas de tu vida. Y hoy quiero hablarte de un tema, bueno siempre digo que son bien interesantes, verdad? Pero es que para mí todos los temas que te he compartido son muy interesantes y el de hoy no es la excepción. Hoy quiero hablarte de el miedo al éxito, ok? Miedo al éxito. Fíjate que normalmente las personas creemos y te lo digo porque pues yo lo creía también que tenemos miedo al fracaso, ok? La mayoría deja de intentar cosas, deja de aventurarse, de atreverse por un aparente miedo al fracaso. Pero déjame decirte que la realidad es que a lo que le tenemos miedo es al éxito y te voy a explicar por qué. Todo el mundo sabemos que para lograr el éxito no es fácil, cierto? Ser una persona exitosa requiere salir de tu zona de confort, requiere ser una persona fuera de lo normal en relación a lo que estamos acostumbrados. Llegar a ser exitoso, llegar a ser una persona exitosa no es cómodo, de hecho es incómodo, cierto? Y por qué te comento todo esto? Porque de pronto lo que nosotros le tenemos miedo es justamente a salir del promedio. Es decir, nosotros normalmente pues tenemos convivencia con familiares, con amigos, con conocidos, etcétera, cuyas circunstancias de vida son circunstancias de vida promedio. Estoy hablando del 95% de la población al menos. Ok, ¿a qué me refiero con esto? Pues personas que tienen un empleo, que tienen una casa que compraron a crédito o la están pagando o están por adquirirla, que de pronto traen un carro a lo mejor de modelo reciente, igual, a crédito, etcétera, etcétera. Y todo esto pues genera una atadura, cierto? Genera que te conviertas en esclavo de tu empleo porque pues tienes que estar pagando la hipoteca de la casa, el crédito del auto, ropa también que muchas personas sacan a crédito, etcétera, etcétera. Y todo esto pues te mantiene en un estado aparentemente bueno, relajado y engañosamente seguro. Y eso es lo que hace el promedio de las personas. Lo cual quiere decir que si tú haces lo mismo vas a tener cierta aceptación. Al menos de manera inconsciente lo asociamos a ser aceptados. ¿Por qué ser aceptados? Porque dice por ahí un dicho a donde fueres haz lo que vieres, cierto? Y yo ya en un video creo que de los primeros hablaba de que nada más falso que eso. A donde fueres no hagas lo que vieres si realmente quieres tener resultados diferentes, cierto? Pero bueno, eso ya lo platiqué en otro videíto. Y ahora lo que te quiero compartir es que realmente a lo que le tenemos justamente miedo es al éxito, no al fracaso. Porque requiere ser diferente. Ahí está la clave. Ser exitoso, ser una persona exitosa requiere ser una persona diferente al promedio. Requiere ser una persona que mientras otros están de fiesta, mientras otros están viendo el fútbol, mientras otros están viendo una película, una serie, etcétera, etcétera. Mientras esas personas están haciendo eso, tú estás haciendo proyecciones para tu negocio, estás haciendo presupuestos, estás haciendo un plan de negocios, estás investigando en internet cómo mejorar tus procesos productivos, estás viendo en internet o asistiendo a una conferencia acerca de ventas, acerca de negociación, estás preparándote en programación neurolingüística, mientras la mayoría pues no hace este tipo de cosas, cierto? Entonces por eso hablo de que ser una persona exitosa requiere que seas una persona distinta. Tienes que ser una persona diferente. Tienes que ser diferente a la mayoría, al promedio. Y eso en muchas ocasiones atrae frustración, atrae desaprobación social, atrae rechazo y críticas, ok? Entonces no es que le tengamos miedo al fracaso, es que le tenemos miedo al éxito y de hecho déjame decirte algo. Si tú tienes un deseo ardiente, ok? Tú tienes un deseo realmente ardiente, algo que te hace brincar de la cama todos los días, ok? Y trabajas por ello y tienes un plan para ello y trabajas tu plan y eres constante y eres consistente y eres persistente. ¿Sabes algo? Tienes altas probabilidades de que ese deseo ardiente te sea cumplido. Altas probabilidades, ok? Hasta el momento no he conocido una sola persona que teniendo un deseo ardiente no lo consiga, ok? Repito, hasta el momento no he conocido a una sola persona que teniendo un deseo ardiente, ardiente, no lo consiga, ok? Si esa persona, ¿por qué te digo esto? Porque cuando tú tienes el deseo ardiente, entonces trabajas de manera constante, consistente y eres persistente. De pronto, por ejemplo, encuentro problemas que me dicen, Luis, pero eso no es verdad. Yo, por ejemplo, quería tener mi propio negocio y lo intenté una vez y lo intenté dos veces y las dos veces fracasé y no, pues mejor preferí regresar a un trabajo. Decidí volver a empezar, ¿cierto? Y te digo algo, y tenía realmente un deseo ardiente. Te voy a decir lo que está sucediendo allí. El deseo no era un deseo ardiente. Así de sencillo. Por el contrario, he conocido personas que lo han intentado una vez, dos veces, tres veces, cuatro veces, cinco veces, han fracasado, ok? Y en la sexta o séptima u octava o novena o décima o la que sea ocasión, las veces que sea necesaria, lo intentan y lo intentan y lo intentan hasta que lo consiguen. Ese deseo ardiente, por ejemplo, de tener su propio negocio, de ser sus propios jefes, de manejar el auto de sus sueños, pagándolo de contado, de tener la casa de sus sueños, etcétera, etcétera, tarde o temprano lo consiguen. Es simplemente cuestión de tiempo. Es simplemente cuestión de tiempo. Entonces, cuando tú te decides a tener éxito en lo que tú decidas tener éxito, ok? Repito, si tienes un deseo ardiente y trabajas de manera constante, consistente y eres persistente en tu objetivo, las probabilidades de éxito son mayores que las de fracaso. Simplemente es cuestión de tiempo. Puedes tener fracasos en el camino y eso, por supuesto, es natural, ok? Eso es normal. Es más, es parte del camino al éxito. Es más, es necesario. Tienes que pasar por ello. Yo no conozco hasta ahorita de la gente que convivo con ellas de manera personal, ¿verdad? Y tampoco grandes personas de éxito que he leído, que he escuchado, que he tenido alguna conferencia, etcétera, etcétera. No conozco a una sola persona que no haya tenido fracasos en su vida y que hoy sea altamente exitosa. No conozco una sola persona así. El común denominador es que las personas altamente exitosas han pasado por grandes fracasos, por quiebras financieras, por rupturas emocionales, por abandono, por ejemplo, de los papás, por maltrato de los propios papás. Es decir, historias fuertes, ok? Que hoy se convierten en grandes historias y casos de éxito. Entonces, tenemos que entender que el fracaso es incluso parte del camino hacia el éxito. Es natural. Pero si tú te mantienes con ese desobardiente y eres constante y consistente, lo vas a conseguir. Entonces, la invitación el día de hoy es el que cambies ese chip. Si tú crees que lo que tienes es miedo al fracaso, déjame decirte que tus probabilidades de éxito son sumamente mayores a tus probabilidades de fracaso. Si tú crees que tus probabilidades de fracaso son más altas porque las estadísticas, de hecho lo dicen, por ejemplo, de cada 10 negocios, después de 10 años solo uno se mantiene, ¿cierto? No es cierto. Después de 5 años, a los 5 años de 10 negocios que iniciaron, nada más queda uno. Fíjate nada más. Entonces, si nos vamos a las estadísticas, tú pudieras decir, oye Luis, pero lo que tú estás diciendo no es cierto porque las probabilidades de fracaso en ese sentido son mucho más elevadas. Déjame decirte que no. Déjame decirte que no porque justamente las otras, los otros 9 emprendedores que no pudieron mantener ese negocio de manera constante y consistente, pues se debe a que no tenían el desobardiente, a que no fueron lo suficientemente persistentes. Así es la realidad, ¿ok? De hecho, hay una frase que me gusta mucho que dice que el 99% del éxito se basa en persistir, ¿cierto? Insistir, persistir y nunca desistir. Entonces, cuando tú entiendes que las probabilidades de éxito son mayores a las de fracaso, te das cuenta que a lo que realmente le tienes miedo, no es a fracasar, es al éxito, porque eso requiere salir de su neconfort, porque eso está fuera de lo que la gente común y corriente considera como normal. O sea, a la gente se le hace rarísimo que, por ejemplo, en plena final de fútbol, alguien pueda estar prefiriendo estar escuchando un audiolibro o estar en una videoconferencia, etcétera, etcétera, porque pues es lo normal. O sea, ¿cómo es posible que no estés viendo el fútbol? A mí me encanta el fútbol. Y, por supuesto, cuando tengo oportunidad de verlo, lo veo, ¿ok? Pero si tengo que perderme de algunas cosas que me gustan y que me distraen y que me divierten a cambio de mi crecimiento personal o de mi crecimiento espiritual o empresarial, ¿sabes qué? Lo hago, ¿ok? Lo hago. ¿Por qué? Por una razón muy sencilla. Porque si el común de la gente lo está haciendo, está haciendo cierta actividad y ese común de la gente no tiene los resultados que yo estoy buscando, entonces no tengo por qué hacer lo que hace el común de la gente, ¿ok? Así que simplemente te invito a que hoy reflexiones. ¿A qué le tienes miedo? ¿Realmente le tienes miedo al fracaso o le tienes miedo al éxito? No es fácil, ¿ok? No es fácil conseguir objetivos. No es fácil construir sueños día a día. No es nada sencillo. No es nada sencillo. Pero si tienes un deseo ardiente y tienes la suficiente constancia, consistencia y persistencia, lo vas a conseguir. Tardo o temprano lo vas a conseguir. De hecho, déjame decirte algo. Eso que tú quieres ya está allí. Ya está allí. Ya está hecho. Porque ya lo creé hasta acá. Y en algunas otras ocasiones te he dicho que toda realidad sucede dos veces. La primera es en tu mente y la segunda cuando se materializa, ¿cierto? La primera es en tu mente y la segunda cuando se materializa. Entonces, si ya está en tu mente, ya existe, ya es una realidad, simplemente es cuestión de que vayas y lo reclames lo que ya es tuyo. Es simplemente cuestión de tiempo y hacer lo que tienes que hacer cuando lo tienes que hacer para que suceda. Así que no le tengas miedo al fracaso porque el fracaso realmente no existe. El fracaso no es sino la ruta hacia el éxito. Nada más. Nada más. Y si le tienes miedo al fracaso, pues en consecuencia le estás temiendo al éxito, ¿verdad? Porque repito, si el fracaso es la ruta al éxito, entonces ¿por qué no fracasar? ¿Ok? Si el fracaso es la ruta al éxito, entonces no hay por qué tenerlo miedo al fracaso porque en consecuencia le estás temiendo al éxito. ¿Ok? Perfecto. Bueno, pues entonces con esto yo me despido. No sin antes invitar a que me dejes tu comentario. Si esta información fue de valor para ti, comenta. Comenta qué te pareció. Si esto crees que le puede servir a alguien más, comparte en redes sociales, dale me gusta y suscríbete a mi canal de YouTube. ¿Ok? Ahora bien, este tipo de información se entrega todos los días a través de WhatsApp. Si todavía no estás en mi lista de WhatsApp y quieres recibir este tipo de información todos los días directamente en tu teléfono celular y totalmente gratis, lo que tienes que hacer es algo muy simple. En este momento está apareciendo aquí en tu pantalla un número telefónico. ¿Ok? Bueno, guarda ese número telefónico con el nombre que tú quieras, Luis Sosa, 365 días de éxito, como tú quieras guárdalo. Y una vez que lo guardes vas a enviar un mensaje a través de WhatsApp a ese número y vas a colocar allí 365. ¿Ok? 365 tu nombre y apellido. 365 tu nombre y apellido. Y con eso nosotros sabemos que quieres ser parte de esta lista de WhatsApp. Te agregamos y vas a estar recibiendo información de alto valor todos los días directamente a tu teléfono celular. ¿De acuerdo? Bueno, pues ahora sí me despido. No sin antes recordarte que no son las grandes hazañas, sino las pequeñas acciones diarias hechas de manera constante y consistente las que determinarán tu éxito. Un abrazo. Bendiciones.